¿Qué tal mi gente de Éxito y Bailes Panamá? Bienvenidos una vez más, estamos en la cabina de Radio Reforma, se oye en vivo, estamos elaborando por acá, están trabajando los compañeros, vamos a tratar de llevarles, ya casi finalizando este año 2020, esperemos que este año 2021 sea mejor, algo de lo que siempre realizamos aquí en Radio Reforma, estamos trabajando tanto con el compañero Roberto que está allá, periodista de Radio Reforma Jurado del Pueblo y los demás compañeros que están trabajando en el día de hoy, vamos a hacer este breve recorrido para que conozca las instalaciones de Radio Reforma, se oye en vivo. Bien, ahí está el compañero Arturo Ávila, parte de la operación rastreo en transmisiones de Radio Reforma, se oye en vivo. Arturo, un saludo ahí a la gente, hombre. Saludos. El compañero Roberto, periodista del Jurado del Pueblo de Radio Reforma, se oye en vivo, Roberto, un saludo para los amigos de YouTube, Éxitos y Bailes. Saludos, saludos, deseándole una feliz Navidad y un venturoso año 2021, siempre pues ahí atentos a todo lo que comparte el compañero Miguel Ángel Aparicio a través de sus redes sociales. Compañero Caco, DJ Caco de Hola Panamá 103.1, Caco, el saludo para los amigos de Éxitos y Bailes. Éxitos y Bailes, saludos cordiales, que tengan unas felices fiestas, que hayan pasado una excelente Navidad de compañeros, por modo familiar, por supuesto. Y les deseo que este próximo año todos tus problemas tengan fácil solución, que sean de fácil solución, mucha paz, dichas bendiciones para este año 2021. De parte de su amigo Marco Cedeño de Hola Panamá. La compañera Anabel Roxana. Anabel, ya despidiendo este año 2020. Anabel, en tu programa de... Una nueva mañana con Anabel Roxana desde Presidente 98.3 FM. Un beso y un abrazo a todos los seguidores de tu programa. Anabel, ¿tu programa en qué consiste? Ok, es un programa Radial Revista Comercial. Aquí podemos encontrar varias, pero varias propuestas comerciales. Y excelentes promociones, excelentes productos. Tengo restaurantes, tengo almacenes, tengo de todo un poco. Variedad para que usted, nuestros seguidores de redes sociales y, por supuesto, nuestros oyentes, siempre escuchen algo diferente. Anabel, como siempre, con sus redes sociales, ahí la pueden observar. Claro, ahí estamos activos. Anabel, ¿alguna persona que se quiera comunicar contigo? ¿Hay alguna línea para...? Claro que sí. 6271-6654. Acá tenemos unos paquetes maravillosos para este próximo año 2021. Así que me encantaría que tú formaras parte de nuestros patrocinadores. Anabel, súbele volumen para escuchar la música que tienes. ¡Adiós! Anabel, súbele volumen para escuchar la música que tienes. Dos mil verdes. Escuchemos The Tiny J Balvin, Agua. Esto, 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 para y poder bailar. Compañero Cooper, el presidente. Compañero Franklin, Éxito y Baile, canal de YouTube. Saludos a todos los amigos de Éxitos y Bailes con Miguel Ángel Aparicio. Estamos escuchando acá parte de la producción que estamos haciendo del recuento anual en Presidente 98.3 FM. Que podrán escuchar este 31, ¿verdad, Cooper? Este 31 de diciembre. Todos los éxitos que sonaron este año 2020. Así que los exhorto a que escuchen Presidente 98.3 FM. Posición número 12. En la posición número 12 tenemos a Jason Derulo con el tema Sabas Love. Jason Derulo ha logrado uno de los éxitos del año 2020 con Sabas Love. Un pegadizo single que mezcla el pop y el danza. Ha llegado a lo más alto de numerosas listas de éxitos en países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia. Parte de su impacto se lo debe a TikTok, donde ha conseguido una gran repercusión. La canción nació sin letra cuando el productor nece holandés, Josh 685. La música que escuchamos se va a escuchar en Presidente. ¿A qué hora del día? ¿El 31? 31, 31. Ahorita no tenemos la radio. Ok. Bueno, amigos de Éxitos y Bailes, Panamá. Estamos aquí en la cabina de grabación. Aquí se graba. Aquí donde se graba, todos los locutores vienen a grabar aquí de Radio Reforma. Soy en vivo. Graban aquí. Y ahí está el procedimiento de grabación. ¿Se puede colocar algo de lo que tenemos para fin de año, Franklin? Se está trabajando en este momento con lo que se va a colocar en fin de año. Miren, parte de lo que van a escuchar el día 31 ya para el día 1 de enero. Les saluda su amigo Emilio Díaz. Gracias a la gerencia de esta gran emisora en Radio Reforma se oye por confiar en este año nuevo 2021. Saludos. Primeramente que nada, exactamente, en este año se dio algo estelar en el universo. Walter Chiflado. Acerca de lo que fue la alineación de los planetas, el cual nos llena de mucho... Walter Chiflado. De energía positiva para ser seguido. Hoy un saludo muy especial para todos los amigos oyentes de Radio Reforma. Soy en vivo. Hola, Panamá. Y estereo, presidente, seguimos en esta burbuja familiar de emisoras, el cual nos compartimos en familia y entre una paz única. Así que el saludo muy especial para todos los que sintonizan cada una de estas estaciones de radio. Les saluda Miguel Ángel Aparicio. Y esperemos que este año 2021... Y viene Maruca también por ahí, ¿no? Sí, viene Maruca. Sobre todas las cosas. Y bueno, sigue en las jocosidades, en las programaciones de los fines de semana con Doña Maruca. Y hablando de Doña Maruca, bueno, ni modo, hay que traer ese terremoto por aquí para... A que dé el saludo de ella. Con ustedes, Doña Maruca. ¡Oh, siquiera! ¡Eh, buenas! ¡Ay, Miguel Ángel! ¿Cómo están? ¡Vamos! Que se cuiden, que viene el año nuevo. Bueno, es parte de lo que se trabaja siempre para el fin de año. Así es. Algo de jocosidad, también de alegría, de diversión y a la vez siempre pidiéndole a Dios que este nuevo año nos traiga muchas cosas buenas. Ya es que en este año 2020, la verdad que vivimos bastantes dificultades y, bueno, con la bendición de Dios, todo poderoso, este 2021 sé que será diferente, Miguel Ángel. Bueno, y ya amigos de Éxito y Bailes Panamá, hemos tenido prácticamente Franklin, de los que fuimos, fuimos a dar con amigos, el compañero Roberto Rodríguez, también estuvo el compañero Caco, también estuvo Anabel Roxana en presidente, mi hermanazo DJ Franklin, que es el que graba. Y un breve recorrido por los diferentes cabinas, aquí donde se graba, y lo bonito que siempre se saca a final de año, lo que es parte de la creatividad, y cada uno de los compañeros que graba su saludo de fin de año. Así que, mi hermanazo Franklin, respeto máximo, esperamos que para este año nuevo que viene sea mucho mejor y, bueno, para todos los que siguen también las redes. Las redes, así es, de YouTube, de Éxitos y Bailes. Este amigo y servidor Miguel Ángel Aparicio, gracias por ver el video, algo de lo que se vive, para que muchos, de los que de repente no conocen, cómo se hace, se trabaja radio, vean un poquito de la humildad de cada uno de nosotros. Así es, así es, un placer compartir con ustedes. DJ Franklin. Bendiciones ante todo, saludos. Vos, también de emisoras en Chiriquí, a nivel de Panamá, a nivel de todo. Así es, de distintas marcas también. Institucional, diferentes marcas, así que lo hacemos con mucha humildad, que es lo más importante de todo. Así que, los amigos de Éxitos y Bailes, el saludo. Faltaron varios compañeros por ahí, vamos ahí, poco a poco. Tampoco, sí, dándoles a conocer. Claro que sí, saludos. Mi hermanazo, Néstali Franco, Néstali, un saludo también. Néstali es compañero de Radio Reforma, soy en vivo. El saludo, Néstali, para todos los amigos. Acá. Esparta la vocación, los compañeros, por acá también. Ya finalizamos este año 2020. Gracias, Miguel Ángel, por la oportunidad. Claro. Un feliz Navidad a toda esa audiencia. Claro que sí. De Éxitos y Bailes. Éxitos y Bailes. Claro. Tú de Miguel Ángel Aparicio, desde la cabina de Radio Reforma, se oye. Y feliz año 2021. Feliz año 2021. Te lo dice. Néstali Franco. Néstali Franco.